¿Qué es la Comisión de Ajuste de Precios? de diferentes entidades gubernamentales, el tema se está atacando de forma integral, con medidas de corto plazo e inmediata como el control de precios, pero también con medidas de mediano y de largo plazo que deben provocar un aumento en la producción nacional y de esa manera estabilizar los precios una vez que la medida decida levantarse. Y es el hecho de que incluso la población, cuando se hacen algunas encuestas de opinión, la población señala que hay otros productos que debieran sumarse al control de precios, mencionan casos como el del café y el azúcar, por ejemplo. Cuando la población está diciendo esto, pues uno diría, bueno, ¿cuándo la gente pide más de algo que no funciona? Si la gente está diciendo que hace falta más productos es porque considera que los ahorros que se han logrado con los 22 productos regulados le está llegando a su bolsillo, se está dando cuenta de esos beneficios y por eso pide más de algo que en efecto está funcionando. Entonces ya te digo, ahí hay indicadores objetivos, cuantitativos, tanto de ahorros logrados, porcentaje de cumplimiento de locales comerciales y este indicador un poquito más subjetivo de cómo lo está viendo la población. El segundo indicador a juicio de esto tiene que ver con el alto cumplimiento que están teniendo los diferentes establecimientos comerciales que verifica la CODECO. Ese es un porcentaje que ha venido creciendo y que en este momento se encuentra en un 85% de cumplimiento a nivel nacional y en un 87% si uno toma los datos de los comercios verificados en la provincia de Panamá. Ya sea 85, 87% estamos en un nivel muy alto, estamos cerca del 90%. Y en general uno pensaría que esos porcentajes de cumplimiento son supremamente elevados. Además el restante porcentaje, digamos ese 15% que aparentemente no cumplen, no significa que no cumplen en absoluto la medida. Puede ser que hayan tenido incumplimientos parciales y los incumplimientos pueden ser atribuidos a varios elementos, si no tienen el letrero que a los efectos, el letrero oficial que distribuye la CODECO, si se equivocaron por ejemplo en el precio de algún producto. Me explico, entonces tú puedes estar cumpliendo con 20 productos y si no tienen los precios correctos en dos productos pues va a aparecer con un incumplimiento. Pero ese 15% de incumplimiento no significa que hay 15% de locales que no están llevando a cabo el control de precios, sino que han tenido algún error o han tenido alguna anomalía detectada.